hola bienvenido una vez más a su canal un loco emprendedor el día de hoy tengo algo diferente que no lo he hecho muchas veces así que vamos de salida y muchas personas en la semana como del trabajo estar en la casa no saben qué hacer su único día libre no saben qué es ir al parque si ir a la calle si ir a una plaza si ir a rumbear a comer así que le traigo un diferente hoy nos vamos a ir a jugar bowling quien no sepa que el bowling es el juego de tirar chusa de la bola están los pinos a eso vamos y le voy a decir dónde queda para que disfrute un día diferente compara con su familia con su novia con sus amigos con quien ustedes quieren así que acompañe y nos vamos a de tal aventura y los chicos nos acompañan y y ¡Gracias! 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 Mi gente, este es Happy Max, está cerca del Metro La República de la Línea 1 y les sugiero que se vengan con minutos o horas de anticipada, ¿por qué? Nosotros llamo a las 5 y media y tenemos que esperar como una hora, hora y media para jugar. ¡Gracias a Dios! Muchas personas están yendo y nos falta media hora. Así que, si te vienes, esto se cierra a las 8 y media. Por ejemplo, si vienes a las 6 y llegaste a las 5, para que te deje tiempo a jugar hasta las 6 y hasta las 8 y media que cierran. Aquí como puede ver, tiene para compartir, comida, paso de comida, sala de juego, tiene school también. Tiene sala de maquina viejas, antiguas. Las chicas por allá son las encargadas. Una hora, $18,000. Media hora, $12,000. Entonces, venga para acá, venga con la familia, comparte, disfrute y entre un momento jugamos y le paso el video de todo lo que vamos a pasar increíble. Así que, ya puedo buscar la información, ya busqué cuánto cuesta. La hora en el bombi es $17,000. La media hora, $10,000. ¿Renta más? Una hora. Por 7 lucas. Si quieren los zapatos, el par de zapatos, $500 pesos por cada par de zapatos, eso si usted puede, si usted desea. Pueden jugar con los zapatos que usted traiga, no hay ningún problema. Si quieren jugar pool, la media hora $2,500 y la hora $3,500. Por una, por mil, puede jugar media hora más. Y las maquinitas, si no mal recuerdo, están desde mi, la hora y $500, la media hora. Puede ser el fútbol de mesa, el ping pong. Y si quieren regalarle a su novia un peluche como el que yo quería regalarle a Daniel y lo perdí, $100 pesos queda maquinita. Me robó, me robó. Estoy, que me robó por $100 pesos. Pero quería regalarle un peluche a mi esposa. Así que, mis hijos, mi gente, disfruten, salgan los días libres, disfruten con la familia, con sus amigos. Vamos a ir con una espera a eso. Gracias. La verdad, gracias. Ya estáis. Muchas gracias. La verdad, gracias a對不起 Mariput. Salta 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 Salta-Sas y el sexto, que nosotros estamos especialmente en nuestro municipio de работas con Maharaján. A ver Cuidado Y que chapos Vamos Dale bebé Vamos sin miedo Ay Vamos sin miedo Yayli 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 Vamos Chusa Chusa Para no jugar la música No para No están No están No Vamos Mi esposa Vamos mi esposa Ya sabes mi amor Dale Si exactamente Exacto Vamos Vamos Esa 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 Ay se abrió Se abrió Se abrió Vamos a ver Supuestamente quedan dos Siete No Seis Vamos 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 Errores técnicos Mi gente Listo Terminamos Se acabó la hora Hoy se ha jugado más Pero por tiempo No nos pudimos jugar una hora y media Ni dos horas Falta Falta tiempo Qué tal Qué tal Buenísimo Excelente Super Para que no se ha jugado Se lo recomiendo De verdad Nosotros no sabíamos jugar Ninguno de los cuatro Sabíamos jugar Aunque por ahí salieron unos lechazos de soltudo Que me tocó No Tú Cheposo Tramposo Así que mi gente Denle like Compartan el video Suscríbanse para una salida Ya están cerca Aquí las personas que están por la estación central Ya saben Estación La República Cuídense No me ven en otro episodio más De un longa emprendedor ¡Woo! ¡Woo!